El Gran Libro de la Naturaleza ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al Gran Libro de la Naturaleza! Este libro trata sobre todo el mundo animal. Y en cada episodio, el señor oso contará una historia sobre uno de nosotros. ¡Ki-kiri-kiri! ¡Vamos, apurémonos o llegaremos tarde! ¡Permanezcan juntos! ¡No se vayan a perder! ¡No quiero llegar tarde! ¡Vamos, rápido! ¡Listos! ¡Salten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Vamos! 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 Tal vez hoy hable sobre nosotras. Las historias del oso siempre son muy interesantes. Interesantes como nosotras. ¿Dónde está? ¡Yo no lo veo! ¡Ah, apuesto a que encontró miel en la colmena y se detuvo a disfrutarla! ¡Ya saben lo goloso que es! ¡Los pequeños se ven a aprender saber que la verdad es! ¡Ah, ahí viene! ¡Lo veo! ¡Ah, ahí viene! 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 Veo que todos están aquí. Bien, hoy el gran libro de la naturaleza está abierto en otro capítulo. Les contaré una historia sobre la cabra. Desde comienzos del tiempo, la sal ha sido un ingrediente esencial en la dieta de todos los animales. Y la cabrita y su abuelo no eran la excepción. Abuelo, los grandes bloques de sal se están disolviendo. Oh, imaginé que esto pasaría. Oh, abuelo, mira. Es terrible. ¡Vamos, ven conmigo! ¡Rápido, abuelo! No falta mucho. ¡Corramos! Cuidado, abuelo. El derrumbe sepultó nuestra cueva de sal. ¡Vamos! Intentemos excavar. Oye, 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 ten cuidado. ¿Podrías decirme qué crees que estás haciendo? Intento rescatar nuestros bloques de sal. Bueno, puedes ahorrarte el problema porque tus bloques de sal están completamente disueltos. ¿Qué? ¿Me estás diciendo la verdad? ¿No sabes que los topos vivimos bajo tierra? Lastimosamente las reservas de sal que teníamos en nuestras cuevas también fueron destruidas por esa terrible tormenta. Esperábamos encontrar a alguna aquí, pero no encontramos nada. ¡Adiós! ¿A dónde vas? Oh, para nosotros será imposible sobrevivir un solo día sin la sal. ¿Qué haremos? Oh, regresa al pueblo y dile a los conejos que es inútil que vengan a ayudarnos a excavar. ¡Toda la sal fue disuelta! ¡Enseguida, abuelo! ¿Qué? ¿Me estás diciendo que toda la sal del pueblo fue disuelta? Así es. ¿Cómo sobreviviremos de ahora en adelante? No lo sé. Mi abuelo está desesperado y no tiene fuerzas para proponer una solución. ¡Es una gran tragedia! Cuanto más camino, más empinadas y escabrosas se ponen estas montañas. Oh, miren, hay una casa allá abajo. Es hermosa. ¿De quién será? Veamos. Buenas tardes. Bonito día. ¿Quién eres tú y de dónde saliste? Soy una tortuga del mar occidental. ¿Puedo descansar un poco? Por favor, debiste viajar una distancia muy larga. Sí, así es. Tengo mucha sed. Oh, iré por un poco de agua. Es agua fresca del manantial. Toma. Te lo agradezco. Eres muy amable. Gracias. Oh, por nada. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed. Abuelo. 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 La liebre y el tío ciervo ya se van. Mira. Se van a buscar sal, abuelo. Tendremos que hacer lo mismo para sobrevivir ahora que perdimos las reservas de sal. Yo puedo decirles dónde encontrar sal marina. La mejor que haya. Si haces eso por nosotros, te agradeceré encontrando la raíz del azafrán silvestre y trayéndotela. Cuando tengas lo que se necesita para aclarar a tu nieto, podrás indicarnos los diferentes lugares donde podamos encontrar esta sal marina, mi amigo. ¿Cómo puedo agradecer tu amabilidad? A ti es a quien debemos agradecer por mostrarnos una manera de salvar nuestras vidas. Y haré todo lo que pueda para salvar a tu nieto. Nada es más importante que la sal porque sin ella no sobreviviremos. Tú y los tuyos tendrán toda la sal que necesitan si van a la orilla del mar donde está mi casa. ¡Oh! De verdad hay sal en el mar. Pero claro, si siguen el río encontrarán mi casa, el mar y la sal. Estaremos allí. Los estaré esperando. Cuando lleguen, también estaré allí. No puedo agradecerte lo suficiente por tu ayuda. ¡Bien! Es hora de encontrar esa raíz de azafrán. ¡Eres muy amable! ¿El mar produce sal? Sí, podría decirse, pero el sol también hace su parte. Toma. Esta raíz de azafrán de cien años de antigüedad curará a tu nieto. No, no tengo ninguna duda. Pensé que nunca la encontraría. ¿Dices que el sol y el mar hacen sal juntos? Sí, claro. Hay una sencilla forma de separar la sal del agua que les mostraré cuando lleguen a mi casa a orillas del mar occidental. Estamos muy impacientes por verlo. Ya casi termina la temporada de lluvias. Eso significa que pueden empezar a preparar el viaje que lo llevará desde las montañas al mar. Me preocupa que nos perdamos en el camino. Si siguen el cauce del río hasta su desembocadura, encontrarán el mar. Mi casa está entre una roca sobre una playa arenosa. Quiero agradecerles de nuevo por la raíz y espero verlos pronto. ¡Que tengas un buen viaje! Cuidaré esta preciosa raíz con mi vida. ¿De verdad crees que encontraremos sal en el mar? ¿Por qué nos mentiría? Tenemos que detener al ciervo y a la liebre. ¡Esperen! ¡Alto! La tortuga me dijo dónde podemos encontrar sal. ¿Cómo? ¿Hablas en serio? ¡Por supuesto! Dijo que en unos días tendremos toda la sal que necesitemos. Estaba muy seguro. Si es verdad que podemos conseguir sal, no hay razón para marcharnos. Regresaremos a casa. ¡Bien! Pero si no es verdad, solo tendremos sal para unos días. No hay razón para dudar de la tortuga. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Eres tú? ¡Qué alegría verte de nuevo! ¡Estaba preocupado! Dime, ¿te sientes bien? No mucho. Esta raíz te ayudará. Y dime, ¿tuviste que excavar muy profundo para encontrarla, abuelo? No tuve que excavar. Y... entonces dime, ¿cómo la encontraste? Anduve durante varios días sin encontrar el azafrán silvestre. Luego, por casualidad, en medio de las montañas encontré una cabra que muy generosamente me dio esta raíz. Y gracias a él te curarás. ¡Tuviste mucha suerte, abuelo! ¿Qué le diste por ella? A cambio de toda su generosidad, le he prometido un poco de sal del mar. ¿Nuestra sal? Sí, llegarán pronto y les mostraremos nuestra gratitud, dándoles toda la sal que necesiten. Abuelo, estoy ansioso por conocerlos y agradecerles personalmente. Sí, pero ahora debemos aprovechar las propiedades terapéuticas de esta raíz. ¿Me pondré mejor? Sí, claro. Necesitamos preparar un poco enseguida. Cuanto antes empecemos la cura, más pronto recobrarás tu fuerza. Sí, señor. Para recoger la sal necesitamos un buen tiempo. Espero que todo salga bien. La tortuga dijo que para encontrar su casa solo teníamos que seguir el río hasta el mar, ¿es cierto? Sí, infortunadamente no puedo ir contigo. Recuerda que su casa está en una roca en la playa. Que tengas buen viaje. Así será, abuelo. Adiós. El vino es un buen tiempo. ¿Hay alguien en casa? Ya voy Estoy aquí porque tu abuelo prometió darnos mucha sal Pero... todavía no está lista ¿Cómo es que todavía la sal no está lista? Puedes mirar Llenamos los estanques de sal con agua, pero desgraciadamente solo hemos tenido días nublados ¿Estos son los campos de sal? Sí, pero para obtener la sal necesitamos sol Mi abuelo está en la estación del clima hablando con la rana Iré a llamarlo Ya vuelvo Algo anda mal A mí me parece que está huyendo Su abuelo nos aseguró que nos daría sal ¿Quién cree que es? ¿Qué? No puedo permitir que esta preciosa medicina permanezca en las manos de alguien mentiroso y tramposo Regresará conmigo Mi abuelo lo entenderá Parecía muy depraudada y molesta cuando le dije que la sal no estaba lista Presiento que el clima mejorará mañana Abuelo, la raíz de azafrán desapareció ¿Qué? Creo que la cabrita se la llevó porque no le dimos la sal que necesitaba No, no puede ser verdad ¿Me estás diciendo que te trajiste la raíz de azafrán que les regalamos? Sí, abuelo, ellos trataron de engañarnos Lo único que tenían eran unos pozos grandes para crear peces ¿Y dices que no había rastros de sal? Sí Me parece imposible que la tortuga me engañe De esa forma Oye, es verdad Regresaste Sí No esperábamos que regresaras tan pronto Nos engañaron, no había sal ¿Qué dices? Pero la tortuga les hizo una promesa ¿Por qué confiamos en un extraño? ¿Recuerdas la historia de la tortuga que se aprovechó de la liebre para vender su piel? Oh, no ¿Cómo pude caer en esa trampa? A mi edad ya lo pienso con sabiduría Buen truco, tortuga Mala Gracias Nunca aprenderán Nunca olvidaré esta importante lección Tenemos que unirnos No debiste impedir que fuéramos en busca de nuestra sal Confiamos en ti y nos decepcionaste Mejor nos moveremos mientras tengamos algo de tiempo No, esperen Yo encontraré a esa... Sí, es lo primero que hay que hacer Así podrás darle una buena lección Abuelo, ¿a dónde vas? Iré a ver la cabra para recuperar la raíz Nos vemos Rápido, abuelo Ya casi llegamos Oye, pequeño ¿Te llevaste la raíz de azafrán? Sí De donde yo vengo, a eso le llamamos robar Tienes mucho valor para decirle eso a mi nieto Tú eres el que engañabas descaradamente a los demás No entiendo, ¿de qué estás hablando? No es verdad que tuviera sal ¿Creen que yo los engañé? ¿Qué hice para merecer esto? Necesitaban tener paciencia por uno o dos días No sigas escondiendo la verdad Prometiste darnos sal Ah, oh, entendieron mal El tiempo no ha sido bueno La sal solo se forma si hay sol ¡Miren! Ven, abuelo, vamos a ver Está lleno de sal Ven aquí, mira Ah, oh, no ¿Podrías explicarme cómo se produce sal en estanques para cría de peces? Estos estanques no son para peces, son para la sal. ¿Qué? Parece un criadero de peces, pero en realidad es un estanque para la sal. Puedes decirnos exactamente cómo se hace. Sí, será un placer. Lo primero que hacemos es desviar el agua del mar hacia la cuenca. De allí la llevamos hacia los estanques individuales. Esperamos a que el agua se evapore con el calor del sol. Luego transferimos la sal a otros recipientes para que se seque completamente. ¡Vaya! ¿Estás diciendo que la sal ya está en el agua? Sí, es verdad. Un litro de agua de mar contiene unos 33 gramos de sal. Bueno, sé que también es posible encontrar sal en la tierra, pero la sal del mar es definitivamente la mejor. Si pudieras cubrir la tierra con toda la sal del mundo, se crearía una manta de unos 35 metros de espesor. ¿Por qué la mayoría de la sal del mundo está en el mar? Porque en el mar la sal no se disipa fácilmente y se renueva de manera continua a través de la tierra que es arrastrada por los ríos. Incluso los grandes bloques de sal de nuestro pueblo debieron ser arrastrados del mar. Así es, pero como puedes ver es muy fácil de recuperar. Gracias al agua en el mar y el sol en el cielo, tenemos la posibilidad de reunir toda la sal que necesitamos. Somos afortunados porque la sal es una sustancia muy importante y sin ella no podríamos sobrevivir. Espero que lo que he dicho les haya sido de utilidad. Sí, ahora entiendo mucho más que antes. Discúlpanos por traernos la raíz de la zafrán. No creímos en ti. Pudimos causarle más daño a tu nieto. Por favor, tómala. Gracias, también fue mi culpa. Debí suponer que los habitantes de las montañas conocen poco del mar. Por favor, tomen toda la sal que necesiten y regresen pronto. Gracias. La cabra. La cabra es un mamífero, pertenece al orden de los artiodáctilos, a la familia de los bóvidos y al género capra. Es un animal fuerte, de tamaño mediano, con cuernos firmes. Los cuernos del macho son más largos y puntiagudos que los de la hembra. ¿Cuántas especies hay y dónde viven? Las cuatro especies de cabras silvestres que conforman el género capra viven exclusivamente en las montañas de Europa, Asia y África. Principalmente el íbice, el íbice español, la cabra de los Balcanes y la cabra de Besoar. Y todas las cabras domésticas se derivan de ellas. ¿Cómo viven? Las cabras viven en rebaños formados generalmente por hembras, crías y machos jóvenes. Los machos adultos viven por su cuenta y solo se unen al rebaño durante la temporada de apareamiento. ¿Cómo se desplazan? Las cabras son asombrosamente ágiles y logran desplazarse por lugares escarpados y mantener el equilibrio en picos empinados bajo condiciones precarias. ¿Qué comen? Las cabras se alimentan de hierba y sobreviven con una dieta bastante frugal que puede complementarse con granos, forrajes y musgo. ¿Cómo se protegen? Huir es la principal defensa de la cabra. Las cabras adultas son cazadas por grandes carnívoros, mientras que las pequeñas con frecuencia son atacadas por aves de rapiña. ¿Cómo interactúan con las personas? Las cabras silvestres intentan evitar al hombre porque siempre han sido presa favorita de los cazadores, a diferencia de las cabras domésticas que son aprovechadas por su leche. ¿Pueden vivir en la ciudad? Las especies domésticas pueden verse en áreas urbanas, sobre todo en los terrenos circundantes donde hay hierba suficiente para comer. ¿Bien? ¿Aprendieron todos la lección? La moraleja de hoy es que pase lo que pase, no puedes vivir sin la sal, pero yo prefiero mi miel. ¡Uy, miren quién viene allí! La moraleja de hoy es que pase lo que pase, ¡Awten! La moraleja de hoy es que pase lo que pase secta, ¡Suscríbete al canal al canal! ¡Suscríbete al canal al canal! ¡Gracias en defenses! ¡Gracias en Gracias por ver el video.